para recibir el tema. Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos están acercando. Vamos a continuar. Bendito es el Shengadol de Yahweh, nuestro Elohim. Vamos a continuar con el estudio de Shemot, Éxodo. Y vamos rápidamente al capítulo 24. Yo estoy seguro que el tema de ayer te sirvió. Ahora te sientes libre. ¡Aleluya! 24. Y antes que nada, ¿sí tienen ya Éxodo 24? Antes que nada quiero decir esto. Del capítulo 24. ¿Qué dije? Del verso 1 al verso 11. ¿Qué dije? Del verso 1 al verso 11. Anoten ahí entonces sus apuntes. Del verso 1 al verso 11 de Shemot 24. Estos versículos o dichos fueron antes de la entrega de la Torah. antes de la entrega de la Torah. Del verso 1 al verso 11. ¡Aleluya! Nuestro amado ahora Gerardo va a leer del verso 1 al verso 5 nada más. ¡Amen! Dijo Yahweh a Moshe, Sube ante Yahweh, Tú, Aarón, Nadad y Abiu, y setenta de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moshe solo se acercará a Yahweh, y ellos no se acerquen, ni suba al pueblo con él. Y Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo, Haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Y Moshe escribió todas las palabras de Yahweh. Levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y doce columnas según las doce tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de Shalom a Yahweh. ¡Aleluya! Ahora, pongan por favor en el 24.5 la explicación. Dice, Y envió jóvenes, jóvenes igual primogénitos, ponle en tus apuntes, te va a servir. Jóvenes igual primogénitos. Ahora, ¿por qué en este caso dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel? ¿Por qué dice eso? Porque todavía, anótenlo por favor, todavía no habían sido designados los Kohanim para ocupar su lugar. Porque todavía no habían sido designados los Kohanim para ocupar su lugar. ¡Aleluya! La restauración. En el audio de la restauración, hablo sobre las doce tribus de Israel. En este caso aquí, y doce columnas, dice Puzo Moshe, según las doce tribus de Israel, al final del Pazú 4, del versículo 4. Y el 5. Y envió jóvenes, porque jóvenes eran primogénitos, porque todavía no habían sido nombrados los Kohanim. Ahora, por favor, vamos a leer el 6 y el 7. ¡Omen! Y Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. A ver todos el 7. ¡Omen! A ver, ahora analicemos, pensemos, dice en Romanos 12, verso 1, Romanos 12, verso 1, que tenemos culto racional, que tenemos ¿qué? Nosotros tenemos cerebro, masa gris, y es hebreo mente, tenemos hojma, sabiduría por el eterno, entonces, ¿qué libro del pacto si todavía no había sido dado a la Torah? Ahora, anótenlo por favor, les va a servir como una explicación del 24.7. Moshe había escrito desde Bereshit hasta el momento que estaba por entregarse la Torah. Ese era el libro del pacto que tenían todavía, o nada más, más bien. Ahora, fíjense el orden. ¿Tienen el 7 a la vista? Y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Haremos, y después dice, obedeceremos. ¿Por qué dice haremos? A ver, anoten entonces, amados, en sus apuntes. Dice, haremos y oiremos, y lo natural es primero oír y después hacer. Lo natural es decir, vamos a oír y después haremos. Ahora, ¿por qué está así aquí? Anótenlo, les va a servir. El modo de expresarse significa que el pueblo, el modo de expresarse significa que el pueblo aceptó cumplir los misbot. ¿Vamos bien? de Yahweh, aunque no entendían el por qué o no entendían muchas cosas. Me dicen cuando pueda continuar y darles una breve explicación. Ahora, eso es lo que vemos con cada hijo de Israel auténtico y cada hija de Israel auténtica que llegan acá o allá donde tú ministras, amado Roe, o allá al grupo donde se están, valga redundancia, reuniendo y dicen, yo oí que el día de guardar es el Shabbat. Sí, mira, es el Shabbat, te tienes que arrepentir, apartar de tus pecados, vas a hacerte vila, después varón, entrarás al pacto de la circuncisión y ellos te dicen, no entiendo muchas cosas, pero yo todo lo voy a hacer. Hace ratito oí esas mismas palabras de un joven que ya es miembro nuevo de esta congregación. Aleluya y que después del Shabbat entrará al pacto de la circuncisión. Exaltamos a la vaca dos. Aleluya. Muchos van apostatando y cayendo, pero otros van haciendo. Pobres de aquellos que conocieron la verdad y la escupieron, porque el Eterno los va a vomitar de su boca. Aleluya. Entonces, muchas cosas todavía este nuevo Aj, porque es jovencito, no entiende, va a empezar a estudiar Torá, se está bebiendo ya los discos, por así decirlo, de la Torá, etcétera, el libro de la Torá, de la Kejila, que está basado en la Torá, no entiende muchas cosas, pero lo importante es la obediencia. Lo importante es la obediencia. Bendito es el Eterno. Y le pedimos a la vaca dos que mande más almas a esta Kejila y a la Kejila mundial o parte de la Kejila mundial para que le podamos ministrar. Mira, personas así, no hombre, vale la pena desvelarse, acostarse hasta las 3, 4 de la mañana por ministrarles Torá, 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 Torá. Claro que sí, lo hace uno con mucho gusto. Personas rebeldes, se acabó. No, ya no hay tiempo para rebeldes, sino solamente para los Kadoshim de Israel. Lee por favor, Aj, del 8 al 10. Omen. Entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moshe y Arón, Nadat y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Elohim de Israel y había debajo de sus pies como un embaldozado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Y vieron al Elohim de Israel y vieron al Elohim de Israel y había debajo de sus pies como un embaldozado de zafiro, semejante al Shemay en el cielo cuando está sereno. Y vieron al Elohim de Israel. ¿Cómo? Si nadie puede ver a Elohim. Ahora anoten la explicación. El 24, 10 no es la traducción literal, sino se entieron la Shejinah. Moshe pudo ver la espalda de Elohim quien es Yahshua Hamashia, quien es Yahweh Sebaot, pero aquí no es la traducción literal como tal. Si no sintieron la Shejinah. ¿De acuerdo? ¿Omen? Sí, porque si no dirían y vieron al Elohim de Israel. ¿Lo vieron? No, sintieron la Shejinah. El 11 nada más. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Elohim y comieron y bebieron. Ahora, el original dice, en el verso 11, el original dice, pero a los nobles de los hijos de Israel no extendió, a ver, voy a ir despacito, pero a los nobles de los hijos de Israel no extendió su mano para castigarlos. Aquí está. ¿Recuerdas? Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel o sea, sobre los nobles de Israel no extendió su mano para castigarlos. ¿Por qué? Porque en el verso 2 dice, pero Moshe solo se acercará a Yahweh y ellos no se acerquen ni suba al pueblo con él. Bendito es el abacados. Entonces, a veces muchas cosas las hacemos por emoción, me refiero no en el pecado, no en lo carnal. La Torah es específica o es específica y entonces hay que comprender lo que dice el Eterno y se acabó. No hay que quitarle ni añadirle porque puede ser motivo de muerte. Por ejemplo, cuando iba a ser, estaba siendo transportada del Arca de la Alianza y ya llegaremos allá después cuando ministres sobre los libros de Samuel, no tenía por qué nadie tocar el Arca más que los Levitas y el que la tocó murió. ¿Se acuerdan? Entonces, tú dirás, bueno, pero ¿cómo? eso es injusticia, no, el Eterno es justo, él ya había dado órdenes específicas, el Arca de la Alianza, lo vamos a ver después, tenía que ser transportada por los Levitas, por las varillas, etcétera, etcétera, las varas y demás, pero no llevada en un carretón jalado por bueyes, el Eterno da órdenes y eso hay que obedecer. En la liberación demoníaca, por ejemplo, cuando se hacen liberaciones fuertes, pero Yahshua Hamashe es el Todopoderoso, bendito es un hombre, hay veces que voy con algunos hermanos y les digo, no te muevas de acá, tú no pases de este paso, no des un paso más bien hacia acá y han desobedecido y eso ha traído consecuencias, no en una liberación, estoy hablando de cientos de liberaciones, aquí o en otras partes, donde nos ha llevado el Abacadosh, aquí mismo en Tehuacán, entonces, hay veces hay gente desobediente, piensa, bueno, pues yo quiero ayudar al Rohe, etcétera, no, el que ayuda es Yahshua Hamashiah, nada más, él es el Todopoderoso y la liberación se va a hacer en el nombre bendito de Yahshua Hamashiah, no por nuestra propia carne decir, no, me voy a dar un paso adelante, no sea que le vayan a golpear al Rohe, etcétera, no, eso es actual en nuestra carne, la guerra es espiritual, aleluya, entonces, siempre, cuando tú me acompañes, cuando acompañes a los Roanim, sea obediente, si el Rohe te dice, quédate aquí, ahí te quedas, ahí te tienes que quedar, si somos obedientes, tendremos bendición y entonces, así no tendremos problemas, aleluya, amén, ahora, fíjate muy bien, aquí, en el verso 1 dijo, Yahweh a Moshe, en el 24, sube ante Yahweh, tú y Arón, Nadav y Abiu, ¿quiénes son ellos? Son los hijos de Arón, ponle, Nadav y Abihu, o Abiu, Abihu es lo correcto, eran los dos hijos de Arón, vamos por favor, a Éxodo, atrás, Éxodo 6, y en el verso 23, vamos para allá, Éxodo 6, 23, y pongan una nota ahí, para que no se les olvide, amados, lo tienen, Éxodo 6, 23, a ver, le por favor, nada más el 23, y tomó a Arón, por mujer, a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz, Nadav, Abiu, Eleazar e Itamar, ahí están los dos hijos, subrayalos, entonces, ellos son los que tenían, dijo, Yahweh a Moshe, sube ante Yahweh, tú y Arón, Nadav y Abihu, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis, desde lejos, desde lejos, la orden era desde lejos, Amén, vamos bien, por favor, ahora, el 12, nada más, Amén, entonces Yahweh dijo, Moshe, sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la Torah, y mandamientos que he escrito, para enseñarles, a ver, todos a una sola voz, Amén, Amén, sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la Torah, y los niños, y sus amén, a ver, como si lo estuvieras viviendo, mira, porque este es el momento, cuando le dice Yahweh a Moshe, sube, indica que le va a enseñar, le va a dar la Torah, lo más hermoso que hay, aleluya, el Shabbat, lógico, Yahshua es la Torah viviente, el Shabbat, las fiestas, el gozo, de las fiestas, el porqué de las fiestas, los mandamientos, de ofrendas, de holocaustos, todo, 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 entonces, para los que amamos a Yahweh, Sebaot, el Elohim de Israel, y la Torah, es todo para nosotros, porque es, quien es Yahshua HaMashiach, entonces, el 12, pero como si tú mismo, fueras a subir al monte Moriah, es un decir, para recibir Torah, Amén, pero Rohe, no fue en el monte Moriah, pero allá llegará Yahshua, y nosotros vamos a recibir Torah, ya no en el Sinaí, sino desde el monte Moriah, Aleluya, quien está esperando ese momento, ¿seguro? ¿estás preparado? viene Yahshua HaMashiach, enseñarnos Torah, bendito es su nombre, bendito es el Abacadosh, los que ya dejaron de pecar, los que ya se apartaron de toda impiedad, los que controlan sus pensamientos, los sujetan a Yahshua HaMashiach, llevar todo pensamiento cautivo, a Yahshua HaMashiach, dice así el Brijadashah, todo pensamiento cautivo a Yahshua, Aleluya, entonces vive uno en libertad, no vive uno con malos pensamientos, hay pornográficos y cosas del diablo, nada de eso, esos somos los que estamos esperando, que Yahshua HaMashiach ponga sus pies en el Monte de los Olivos, el monte se partirá en dos, el Valle del Cedrón subirá, y el eterno Yahshua HaMashiach entrará por la Puerta Oriental a Yerushalayim, Aleluya, nosotros recibiríamos clases de Torah con él, bendito es su nombre, pero alguien que tiene pensamientos feos, cochambrosos, por así decirlo, horripilantes en cuanto a su propia carne, otros son los pensamientos que pone el diablo, nosotros los quemamos en el fuego del Oaxacodes, entonces no hay malos pensamientos, tenemos todo controlado, porque Yahshua es nuestro rey, y si se puede, Aleluya, si es que perseveran esos pensamientos, a pesar de que sean quemados por el Oaxacodes, es un decir, porque el Oaxacodes quema todo, y si que hay algo de carne ahí, todavía la gente no ha renunciado a sus pasiones, a sus cosas pecaminosas, puede el diablo meter pensamientos, eso ya lo he explicado, pero se queman en el fuego del Oaxacodes y se acabó, no van más allá, no empezamos a maquilar situaciones, eso no es para los hijos de Israel, esa no es una característica de alguien quien es salvo ya, Aleluya, a ver voy a recapitular entonces, se pueden tener malos pensamientos, no se deben tener malos pensamientos, y si viene un pensamiento y tú ya eres Kadosh porque eres salvo, entonces los quemas en el fuego del Oaxacodes, pero no das alimento a Satanás y a Shogamishé, le reprenda para seguir con esos malos pensamientos, Aleluya, es ahí cuando la mirada se vuelve transparente, bendito es el Abacadosh, bendito es Yahweh, el 13 y el 14, y se levantó Moshe con Josué su servidor, y Moshe subió al monte de Elohim, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí a Arón y Ur están con vosotros, el que tuviera asuntos acuda a ellos, Aleluya, el 14, a ver todos fuerte, Amén, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí a Arón y Ur están con vosotros, y el que tuviera asuntos acuda a ellos, anoten del 14, amados, para juzgar los problemas del pueblo, los problemas del pueblo, para juzgar los problemas del pueblo, siempre va a haber problemas entre el pueblo, desgraciadamente, porque hay gente que no se consagra, si no, no hubiera problemas, vamos bien, ahora del 15 al 18, Amén. Entonces Moshe subió al monte, y una nube cubrió el monte, y el esplendor de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días, y al séptimo día llamó a Moshe de en medio de la nube. En el Shabbat, en el Shabbat se dio la Torah, bendito es el Abacadosh. Entonces, a ver, pongan atención acá todos viéndome tantito, los que entendemos la grandeza de Yahweh, entendemos la grandeza del Shabbat, los que entendemos la grandeza de Yahweh, entendemos la grandeza del Shabbat, la Torah, la instrucción para salvación, para llegar al Malhutka Shemaín, al reino de los cielos, fue dada en Shabbat, por eso nos gozamos en Shabbat. Los que provocan problemas en Shabbat, son demonios, no cabe duda, metidos en las personas, para quitar el gozo a los hijos de Israel, entre ellos el Rohe, o los Roanim, son demonios que están estorbando, porque el Shabbat es para descansar, el alma, ya bastante tenemos con los seis días, trabajamos secularmente, nos ganamos el pan, bendito es el nombre de Yahweh, y en Shabbat descansamos. Bueno, si descansamos, pero ahorita estamos trabajando, se está prendiendo una computadora, aquí están prendidas las lámparas, yo las estoy administrando, pero es un descanso del alma, no es un trabajo secular. Aleluya, Aleluya, ni venimos a cobrar, Aleluya, esa es otra cosa importantísima, entonces dice el 16, y el esplendor de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días, y al séptimo día, llamó a Moshe del medio de la nube, a ver todos el 16, como si entendieras bien la Torah, ¿quién la entiende? ¿Quién se goza? ¿Quién es salvo? El 16, Amén. El 17, 18, y la apariencia del esplendor de Yahweh, era como un fuego abrazador, en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel, y entró Moshe en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moshe en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Bendito es el abacadus, el número cuarenta es número de perfección, y no es cabalístico esto, cuarenta días el diluvio, cuarenta días Moshe sin tomar alimento ni agua, porque él estuvo en la presencia misma del ojín Yahweh, cuarenta días Yahshua jamashé en el desierto de Gishimón, cuarenta días de ahí, ya lo he repetido muchas veces, los médicos sacamos la famosa cuarentena, pero tiene que ver con la Torah, la cuarentena, no es que sea un invento nuestro como tal. Ahora, vamos a aprender algo muy importante, ahorita en el capítulo veinticinco, ¿quién está dispuesto a recibir, nada más en los primeros versículos, una importantísima lección? ¿Continuamos? Aleluya. A ver, el uno y el dos, nada más. Yahweh habló a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Ahora, este versículo, ¿cómo les gusta mucho a los pastores? Ya iba a decir otra palabra, pero para ellos sí, ¿cómo les gusta mucho este versículo? Porque es pedir dinero. Pero ellos, ¿para qué lo van a pedir? Para sus placeres, sus cosas mundanas, etcétera. Ellos no guardan Torah, eso no es para ellos. Fíjate cómo dice el dos, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Es decir, no es tanto que se le ha corrido así, en la traducción está así, pero en el original es para mí ofrenda, de todo varón que le diera de su voluntad, la diera de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Pero, es, si tú ves en el primero dice mi con acento, ¿está así? Es que, es esto, a ver, ponle en tus apuntes, mi ofrenda, como que hay un pleonasmo, pero no lo es, mi ofrenda es que, la ofrenda, es de Yahweh mismo, la ofrenda es de Yahweh mismo. ¿Aleluya? Ahora, yo antes, en miércoles, los días miércoles, hacemos oración y digo, gracias abacados, porque nos has dado manos para trabajar, manos para trabajar, para ganarnos nuestro sustento, ¿así lo digo? es que así es, así te dio tus manos para trabajar y ganar el sustento. Bueno, y tú das tu diezmo y tu ofrenda, para la obra en general, luz, agua, discos, internet, etcétera, hacer más libros, etcétera, etcétera. Bueno, pero, si no tuvieras vida, y la vida la da Yahweh, aleluya, no el diablo, Yahweh da la vida, ¿de dónde podrías estar siquiera vivo, tú y yo, estuviéramos vivos para trabajar? Uno, dos, ¿quién da la salud, sino no? Yahweh, Sebaot, Yahshua, Hamashiach. Tres, de lo que él nos da, le damos, dijo el rey David, de lo que me das, te doy. Entonces, no hay ningún mérito para nosotros. Aleluya, voy a dar mi ofrenda. No, ya es de él, porque tú y yo, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, aunque es corruptible, somos de él. No nos pertenece nada. Aleluya, ¿quién entiende eso? Deja de idolatrar. Ya no te idolatres. Ya no te idolatres. Hay mucha idolatría entre todavía muchas disque congregaciones mesiánicas. A ver quién predica mejor, quién hace la mejor administración, a ver quién danza mejor entre los varones o entre las mujercitas, a ver quién canta mejor, a ver quién proyecta mejor. No, eso no debe ser para nosotros. No es para nosotros. De parte mía, no estoy jugándole al payaso, lo he ministrado muchas veces, no vengo aquí a tratar de presumir a alguien, porque yo sé que el oxígeno, el aire que estoy respirando, le pertenece a Yahweh y él me lo da gratis. Aleluya. Entonces, no idolatramos cómo se nos verá el talid, cómo se nos verán los hip-sip, no, es una mitzvah y se acabó. Entonces, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diera de su voluntad de corazón, tomarés mi ofrenda. Eso que todo es de él, nada es tuyo, ni mío. Entonces, no dimos ofrenda. La ofrenda es de él. Él nos dio la vida, nos dio el trabajo, nos dio el trabajo, permitió que tú vendieras, permitió que yo tuviera pacientes, él permitió eso para darnos nuestro sustento y de ahí diezmar y ofrendar. No damos nada, amados. Él es el único grande. ¿Sí se entiende eso? Cuando uno entiende eso, se deja uno de idolatrar, se muere el ego, muere el narcisismo del cual yo hablé y entonces ya solamente le damos cabot a Yahweh. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora, ponle ahí en tus apuntes, Yahweh creó el universo. Yahweh creó el universo. ¿Estamos de acuerdo? Hay tres audios que se llaman la creación y la ciencia. La creación y la ciencia. Y ahí explico que Yahweh hizo de la nada todo. Escuchen esos audios otra vez, amados. O los que no los han escuchado, les invitamos a que los escuchen. Yahweh creó el universo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, anoten tal cual, pero con letra bien grandototota, no sé si tengas de esos marcatextos negros, rojos, no sé, o después lo subrayas con amarillo, a ver cómo le haces, amado. Ponle punto y seguido. Entonces, anoten, entonces, la verdadera ofrenda la verdadera ofrenda que el hombre entrega, la verdadera ofrenda que el hombre entrega, es la disposición de su corazón. ¿Puedo continuar? Es la disposición de su corazón. Anótenlo, subrayenlo, pónganle signos de admiración. Entonces, la verdadera ofrenda que el hombre entrega, es la disposición de su corazón. ¿Aleluya? ¡Aleluya! Voy a hablar claro, en esta congregación, no se tiene preferencia por alguien que tenga un poco más de recursos económicos, eso yo ya lo he ministrado en varias ocasiones. Esto lo he dicho durante siete años, y mucha gente que pensó que me podía comprar con su dinero, ya se fue. No están. Porque no se les dio la atención que querían que se les diera como reyes o como reinas. Pase usted, por favor. No quiero pasar, no quiero ser un cafecito. Si quiere, me pongo de tapete para que pase usted por arriba de mí. O sea, eso no se hace aquí. No soy un lambiscón. No se hace eso aquí. A ver, ¿cuál es la verdadera ofrenda? A ver, leanlo. Es la disposición de su corazón. Entonces, si una persona ofrenda una computadora, aleluya, y que el Eterno le devuelva ciento por uno. Es la disposición de su corazón. Si una persona viene el viernes en la mañana para que se entienda, antes del Shabbat, a barrer la congregación, es la disposición de su corazón. ¿Qué vale más? ¿Ofrendar una computadora o venir a barrer? No contestes. No contestes. En dinero, lógico, la computadora, pero la disposición del corazón del hermano que ofrendó una computadora o del hermano o la hermana que viene a barrer, ante el Eterno vale lo mismo en la disposición de su corazón. ¿Aleluya? ¿Aleluya? ¿No se oye? ¿Aleluya? Hay gente, por ejemplo, durante estos siete años, Roe, mandé a hacer este mueblecito, no lo consagro, está muy bonito, lo voy a consagrar. Ya, lo consagramos a Yahweh. Gracias, toda la va. Ah, sí, está esperando que le diga, qué bonito, a ver sus mueblecitos. Ay, hermana, te botaste un diez. ¿Quiere eso? ¿Quiere que la idolatre? No, hombre, por un mueble, nada, por nada. Ya, se consagró y se acabó, ahora ponlo donde debes. No con malos modos, pues, pero vamos, ¿qué está esperando la hermana o el hermano? Que nos arrodillemos y le besemos los pies. No, no se hace eso acá. Ni allá tampoco. Aleluya, da mucha tristeza. Me van escribiendo a veces correos que a veces ya no me da tiempo contestar porque son muchos o me hablan por teléfono y me dicen, Roe, estamos teniendo problemas en esta congregación X, no es gozo y paz, X, Estados Unidos, donde el pastor retiene a la gente que tiene más dinero porque le convienen los diezmos, etcétera. Y dice, salte de ahí, ¿qué haces ahí? Es un lambiscón ese. Si es la verdad lo que me estás diciendo es un lambiscón, pero si estás mintiendo te vas a condenar por mentiroso. No, Roe, es la verdad, es la verdad, perfecto. salte de ahí, ¿qué estás haciendo ahí? Aquí no se hace eso. Entonces, la verdadera ofrenda que el hombre entrega es la disposición de su corazón. A ver, vuélvanlo a repetir pero como si estuvieran vivos, amados, porque los noto muy dormidos. Amén. Aleluya, aleluya. Sigue con el tres al cinco. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Sigue el seis. Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Ahora, pongan del cinco, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. En cuanto al número cinco, ponle, estas especias como tal existieron para ser utilizadas, o sea, su piel en el mishcam. pieles de carneros teñidas de rojo y tú dirás, pero ¿cómo cuando un carnero va a tener su piel? ¿Cómo? O sea, no está hablando la Torá de que los iban a pintar de rojo. Pieles de carneros teñidas de rojo. No está hablando que iban a ser teñidas de rojo con pintura, no, sino que los carneros iban a tener esa piel. ¿Cuándo se ha visto eso? Entonces la explicación es que el Eterno creó todas estas especies sólo para el mishcam. Aleluya, aleluya, anótalo amado, te va a servir. Pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, la madera de acacia, sí, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Vamos a continuar hasta el verso 11. Amén. Piedras de onice y piedras de engaste para el efot y para el pectoral y harán un mishcam para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del mishcam y el diseño de todos sus utensilios así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de dos codos y medio su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio y la cubierás de oro puro por dentro y por fuera y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Aleluya. La mentalidad mexicana es siempre el más o menos. Es otro centímetro de más o menos. Como que no, a lo mejor no le viene mal. No. El Eterno dio medidas exactas del arca de Noé, de Noaj, exactas para el arca de la alianza. Todo lo dio exacto. Dice el 10 harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de dos codos y medio su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. El 11 todos omen y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Entonces anoten en sus apuntes del 11 amados por así decirlo eran tres recubrimientos algunos dicen tres arcas pero era una sola arca pero es como si fueran tres arcas en una pero más bien se refiere a los recubrimientos una dentro de la otra. La externa era de oro la intermedia de madera y la interior de oro. ¿La externa de qué era? ¿La intermedia? ¿La interior? Aleluya. Ahora continuamos hasta el 15 aj, omen. Fundirás para ella cuatro anillos de oro que pondrás en sus cuatro esquinas dos anillos a un lado de ella y dos anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia las cuales cubrirás de oro y meterás las varas por los anillos a los lados del arca y para llevar el arca con ellas las varas quedarán en los anillos del arca no se quitarán de ella. Aleluya. Ahora la explicación del 25 12 fundirás para ella cuatro anillos de oro para que pondrás en sus cuatro esquinas dos anillos a un lado de ella y dos anillos al lado al otro lado perdón. El verso 12 las argollas estaban cercanas a la punta del arca lo mejor es ver un video o un dibujo para que se le entienda mejor ahorita lo vamos a describir así si el eterno lo permite en las próximas explicaciones ya que ya que no haya tanto sol bajaremos la pantalla y pondré explicaremos entonces las argollas cercanas a la punta del arca del 12 lo anotaron aleluya del 14 y meterás las varas por los anillos a los lados del arca a los lados a los lados para llevar el arca con ellas es a los lados entonces explico las argollas estaban en la anchura del arca y cerca de la punta del arca lo más cercano a la punta del arca pero estaban en la anchura del arca si se va entendiendo para los que han visto dibujos hay muchas versiones de la Torah donde trae muchos dibujos entonces veanlos ahí se les va mejor independientemente que después pongamos esos dibujos ya administramos sobre dibujos sobre videos etcétera maquetas etcétera para que se entienda mejor vamos a continuar hasta el 18 Aj Omen y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas las varas quedarán en los anillos del arca no se quitarán de ella y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de dos codos y medio y su anchura de codo y medio harás también dos jerubines de oro labrados a martillo los harás en los dos extremos del propiciatorio Aleluya a ver todos el 18 Amén en los extremos del propiciatorio o sea lo que cubría lo que cubría el arca lo que cubría el arca porque después cuando hablemos de pesaj vamos a hablar de todo esto y es hermoso entenderlo porque Yahshua Hamashiach dio su sangre por nosotros bendito es el abacadosh ahora le por favor nada más el 19 Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos de una pieza de una pieza los querubines y el propiciatorio entonces del 19 es la tapa del propiciatorio la tapa y los querubines eran de un solo bloque de oro fundido anótenlo tal cual eran de un solo bloque de oro fundido aleluya y tú dirás para que me sirve esto para la salvación para no ser ignorante porque muchos por ignorante se han perdido en el infierno pero para que nos sirve esto para mucho vamos a saber porque Yahshua Hamashiach derramó su sangre preciosa bendito es el porque cayó ahí en esa en el arca donde está el arca en el milenio volverá el arca a su lugar en el templo es más desde antes la van a sacar eso va eso es lo que va a profanar la bestia Yahshua Hamashiach le reprenda aleluya vamos bien entonces amén entonces de un solo bloque amados de un solo bloque eran ahora vamos por favor a leer el verso 20 nada más amén y los querubines se extenderán por encima las alas cubriendo con sus alas el propiciatorio sus rostros el uno frente del otro mirando al propiciatorio los rostros de los querubines aleluya ahora pongan del 20 sus rostros o sea de los querubines se estarían mirando el uno al otro y las alas recuerda los que no tienen alas son los ángeles los malajín los querubines si tienen alas ya lo ministré también eso entonces los rostros de los querubines se veían las alas de ambos estaban extendidas hacia el centro de la tapa hacia el centro de la tapa de acuerdo aleluya vamos a continuar omén y pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel si no hubiera hecho Moshe caso a las indicaciones exactas de Yahweh Yahweh no le hubiera hablado aquí es decir dice aquí el 22 y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel si Moshe hubiera sido desobediente y un codo más un codo más lo hubiera hecho el eterno no se iba a presentar con él entonces nosotros debemos de hacer lo mismo el eterno nos dice sé santo yo te voy a escuchar la santidad conviene a tu casa sé santo porque yo soy santo que seamos cadoshim apartados para él y así nuestra oración sube como grato aroma hasta el tercer cielo entonces no importa tu opinión ni la tuya ni la mía no importa nuestra opinión importa lo que diga Yahweh y si Yahweh nos dice haz esto y te voy a oír aleluya se dan cuenta cuánto es importante obedecer bien al eterno vas a cumplir el Shabbat así entonces él nos escucha cuando alguien trasgrede el Shabbat sobre eso ya he hablado con los médicos quédense tranquilos colegas doctores doctoras hermanos sobre eso ya hemos hablado por teléfono y ha dado indicaciones específicas específicas para los médicos no estoy dando permisos para trasgredir el Shabbat estamos viendo que hay situaciones específicas es mucho muy específicas pero vamos para la mayoría del pueblo que no son médicos yo no trabajo en Shabbat porque soy médico particular dependo de Yahweh no dependo de un hospital digamos pero hay hermanos médicos que están trabajando en un hospital entonces hay ciertas cosas específicas que ya les ministré aleluya a los doctores a las doctoras a nuestros amados pero para nosotros es el Shabbat como para ellos y se acabó cumplir bien el Shabbat no trasgredir las fiestas ser kadosh y entonces el Eterno así nos escucha bueno tú podrás decir yo si guardo bien el Shabbat pero si tienes malos pensamientos o sea que sean tuyos o que toleres los que Satanás Yahshua jamás se le reprenda mete en tu pensamiento y estés ahí cabilando cosas Yahshua jamás se reprenda todo eso quémalo en el fuego del Ruajacodes porque si tú maquilas todo eso no eres escuchado por el Eterno entonces por eso no tienes buenas ventas después del Shabbat te andas tronando los dedos no tienes para la renta para los útiles de los niños no tienes para nada todo depende que tan santos seamos aleluya no chismemos eso yo lo he dicho en muchas veces en muchas ministraciones si no hablamos mal de los demás tendremos braja que hablemos verdad y tengamos que encarar a un hermano aleluya hay cosas hay indicaciones que yo le doy a los hermanos pero para que no vaya a haber algún día algún malentendido yo llamo a un anciano ven anciano tú hermano vas a hacer esto y esto y esto y no hagas esto y esto y esto ¿de acuerdo? sí ¿lo tomas a bien o a mal? no lo toma bien perfecto si después ese hermano que he ministrado muchos o esa hermana que he ministrado muchas saca no es que el rol es injusto etcétera ya entonces no que lo tomó para bien fue un mentiroso una mentirosa y hubo un testigo pero las cosas se deben de hablar de frente no por atrás ¿de acuerdo? aleluya bueno ahora vamos a pasar aquí vas a leer por favor el verso 23 al 25 harás asimismo una mesa de madera de acacia su longitud será de dos codos y de un codo su anchura y su altura de codo y medio y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de su anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor cuando dice palmo sobre palmo quiere decir 22.5 centímetros 22.5 centímetros palmo le está dando las indicaciones a Moshe ahora voy a decir algo mucho muy importante bueno todo es importante pongan atención pero importante en cuanto a lo que todo nos acontece vamos pero un palmo de un hermano que sea bajito o de un hermano que sea muy altote tengo unas manotas si es un palmo de un bajito puede ser menos de 22.5 centímetros si es un palmo de un grandulón sin ser irreverente entonces va a ser más le estaba dando las indicaciones a Moshe era su palmo era su codo si se entiende si a ver por eso la medicina por ejemplo voy a hacer un paréntesis la medicina perdón la medicina es cuando ya vienen cápsulas en inyecciones ya vienen miligramos 250 500 miligramos un gramo hasta dos gramos etcétera pero por ejemplo cuando vas con doña Chenta que te cubre con unos test ahí del diablo yo no digo que los test sean malos yo también los utilizo pero vaya científicamente pero te dice ponle una pizquita con una pizquita tienes a ver doña Chenta una pizquita de su manita que ni se ve o una pizquita de mi manota o sea si me doy a entender pero aquí le está dando las explicaciones a Moshe era palmo de Moshe aleluya si se entiende amén ahora el palmo entonces 22 que aleluya vamos por favor a pasar al verso 20 hasta cuál leíste el 24 25 ahora el 26 nada más y le harás cuatro anillos de oro los cuales pondrás en las cuatro esquinas que corresponden a sus cuatro patas aleluya las cuatro patas entonces 25 26 las argollas estaban fijadas una en cada pata lo vamos a ver en los dibujos o si no busca un dibujo del arca en internet hay muchos me imagino yo no he buscado un dibujo así pero hemos pasado videos hechos por Yehudim casa de juda y hemos hecho he puesto hay dibujos en tu biblia hebrea en tu tanaj hebrea en la Torah entonces las argollas estaban fijadas una en cada pata vamos a leer hasta el 29 por favor los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa harás las varas de madera de acacia y la cubrirás de oro y con ellas se llevará la mesa harás también sus platos sus cucharas sus cubiertas y sus tazones con que se livará de oro fino los harás aleluya ahora vamos a leer bueno ahí mira por ejemplo en el 29 dice harás también sus platos sus cucharas sus cubiertas y sus tazones con que se livará livará la livación del vino aleluya de oro fino los harás de oro fino los harás te das cuenta el eterno permite él quiere lo mejor no los pastorcitos cristianos de domingo no el eterno es el que se merece lo mejor entonces en el caso por ejemplo dice en el 29 harás también sus platos sus cucharas sus cubiertas sus tazones con que se livrara de oro fino los harás pongan por favor anótenlo así después vamos a ver un dibujo los tubos los tubos sostenían sostenían el pan en forma de semicircunferencia en forma de semicircunferencia amen la mesa ahora en el 30 el 30 por favor y pondrá sobre la mesa el eje de la proposición delante de mí continuamente aleluya a ver todos el 30 amen ahora en el 30 anoten proposición es el lejem el pan de las fases de las fases de las fases todo tiene un porqué vamos a entrar a profundidades en cuanto vayamos ministrando más levítico números deuteronomio de las fases anoten así no era un pan liso en la parte de abajo no era un pan liso en la parte de abajo entonces aquí se llama torta allá en algunos telera no sé como se diga en tu país a lo mejor suena majedería la otra vez dije una palabra es una majedería allá pero acá no no entonces el pan era así era así si se logrará ver allá en la cámara si se ve ah o te ok así por eso eran los tubos para tenerlo así entonces aquí el pan normalmente allá también creo es así una torta un bolillo pero es plano abajo entonces era como si fueran dos bolillos por así decirlo así así de acuerdo se entendió aleluya es como si fuera un bolillo por las dos caras para que se entienda mejor el verso 31 harás además una menorá de oro puro labrado a martillo se hará la menorá su pie su caña sus copas sus manzanas y sus flores serán de lo mismo lo de candelabro tiene que ver con este día pagano el día de la candelaria no tiene nada que ver nosotros no tenemos que ver con esa con esa brujería nos estamos hablando de menorá menorá lo que da la luz quien es porque la menorá está la letra ya lo hemos ministrado en otras ocasiones entonces ponga la explicación menorá fundiendo el oro de una sola pieza no podía ser de varias piezas de una sola pieza y luego cincelado con el cincel se le daba la forma quienes pasarán vivos al milenio no sé pero todo esto te puede servir si vas a pasar vivo al milenio aleluya aleluya es que amados vienen unas cosas tremendas como perderse todo eso por el pecado hace rato un ajme contó sus sueños un sueño que tuvo y le dije no cabe duda que tu sueño habla sobre el milenio sobre la nueva Yerushalán está claro el sueño no sé qué signifiquen esas criaturas que viste pero mira lo que para nosotros no es muy común o no es bonito si ahorita pareciera un ser viviente aquí diríamos con cara de buey con cara de hombre desde luego con cara de buey con cara de todo con cara de águila con cara de león o sea nosotros que pensaríamos al ver un ser viviente así pero para el eterno eso es bonito y se acabó y ellos son los que mueven la carroza de Elohim aleluya aleluya bueno entonces la menorá bendito es el abacados por eso es muy importante que tú tengas tu menorá ahí en tu quejilá o en tu casa hay muchos que dicen no, no se puede tener menorá porque no es el el templo pero no estamos hablando de eso se puede tener y puedes tener tus dos luminarias también pero lo correcto es tener la menorá vamos por favor a leer el 32 y 33 y saldrán seis brazos de sus lados tres brazos de la menorá a un lado y tres brazos al otro lado tres copas en forma de flor de almendro en un brazo una manzana y una flor y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo una manzana y una flor así en los seis brazos que salen de la menorá aleluya entonces el eterno pide todo perfecto el original en el 33 dice tres copas cinceladas tres copas cinceladas ahora te das cuenta el eterno quiere mira el 34 lo voy a leer y en la central de la menorá cuatro copas en forma de flor de almendro sus manzanas y sus flores el eterno está dando indicaciones precisas de cómo quiere que se hagan las cosas así se lo dijo a Moshe lee por favor del 35 al 37 amen habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo así para los seis brazos que salen de la menorá 36 sus manzanas y sus brazos serán de una pieza todo ello una pieza labrada martillo de oro 37 y le harás siete lamparillas las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante aleluya a ver todos el 37 con gozo omen ahora en el original entonces la central está la menorá centra la perdón la luminaria estaba así y las otras estaban dando la luz inclinadamente entonces pongan esta explicación así las seis o sea las de las tres y tres de los lados tenían dispuestas sus mechas en dirección a la central las seis tenían dispuestas sus mechas en dirección a la mecha central bendito es el abacados aleluya ahora vamos a leer el 38 al 39 nada más 38 39 también sus despabiladeras y sus platillos de oro puro de un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios a ver todos el 39 omen pongan por favor talento igual 30 kilos eso pesaba kikar eso pesaba la menor a 30 kilos tremendo puro oro aleluya ahora el 40 omen mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte a otra ahora todos vamos a leer con fuerza el 40 omen que le mostró la menor a de los chamayín mira porque no es a ver no es puede esto tener dos apelativos decir mira como una advertencia y hazlos pero son dos cosas mira la menor a de los chamayín y hazlos pero también tiene la otra que tenía que le zabó la orden de que los hiciera conforme el eterno le dijo conforme el eterno le dijo entre las gentes que no conocen alaba kadosh siempre yo no creo que nada más sea México yo creo que en varios países pero bueno vamos a hablar de acá que nos tocó nacer acá somos de Israel bendito es el abacado si vamos para Jerusalén aleluya entonces por ejemplo si tú le dices a un carpintero un ejemplo haga eso por favor sí después oye maestro como que quedó muy dura la puerta no es que así hace usted múscula músculo así no 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 quedó muy dura bueno entonces le aflojamos tantito y ya la deja toda guanga y o sea todo lo hacen al garete no lo hacen bien cada uno en nuestra profesión debemos de ser delicados y saber las cosas bien y procurar cada uno de nosotros hacer las cosas bien mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte le dio el modelo le fue mostrado cuál si no había menorá aquí en la tierra la menorá de los chamayín de los cielos aleluya si te parece poca cosa no aplaudas si te parece mucha cosa exaltamos al abacado aleluya bendito es el abacado le mostró una figura de la de fuego le mostró la menorá celestial le mostró la menorá celestial ahora vamos a pasar rápidamente al capítulo 26 nuestro amado Abaj va a ir leyendo yo lo voy a ir interrumpiendo porque quiero que veamos este capítulo un poquito rápido no es que sea tedioso la Torah no es tediosa pero vamos aquí son las explicaciones de las cortinas y todo entonces a los que nos a los que amamos a Yahweh nos gusta la Torah otros lo verán como un poquito pero no yo no estudié para arquitecto yo tampoco pero vamos es el Mishkan son las indicaciones del Mishkan dice el 26 1 el 1 nada más omen harás el Mishkan de 10 cortinas de lino torcido azul púrpura y carmesí y lo harás con querubines de obra pimonosa aleluya de obra que de obra que aleluya entonces todo lo tenemos que hacer excelente tu ministerio excelente el mío excelente el tuyo Roe de todos los amados Akenín de todos los hermanos todo debe de ser de obra primorosa todo excelente porque él es él es hermoso nadie como él aleluya anoten estas cortinas eran estas cortinas eran las anteriores que formaban el Mishkan en sí o sea cortinas anteriores no me estoy refiriendo que antes hubo un Mishkan no era el primer Mishkan y sus tejidos formaban figuras de querubines eran las cortinas anteriores es de la parte anterior no de que fueron anteriores de que otro Mishkan si se entendió si se entendió entonces estas cortinas las anteriores las de la parte principal por así decirlo la parte frontal ahora el 2 y el 3 o MEN la longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos todas las cortinas tendrán una misma medida 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra unidas del 26-3 unidas 5 cortinas estaban unidas entre sí 5 cortinas y las otras 5 también unidas una con otra 5 y 5 ¿de acuerdo? ¿vamos bien? no estudiamos para arquitectos pero es hermoso como fue construido el Mishkan el verso 4 OMEN y harás las hadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión ahora pongan atención ahora pongan atención y para para los hermanos aquí entonces está refiriendo a la esquina para unirlas entre sí para unirlas entre sí así para unirlas entre sí las cortinas dice entonces el verso 4 y harás las hadas de azul en la orilla de la última cortina de la última para que viniera la otra de la primera unión lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión ahora vamos al 6 y al 7 perdón el 5 al 7 OMEN 50 las hadas harás en la primera cortina y 50 las hadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión las las hadas estarán contrapuestas la una a la otra harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un mishkan ahora vamos al 7 si lo leíste harás así mismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el mishkan 11 cortinas harás ahora del 7 amados las cortinas eran de pelo de cabra y se colocaban sobre las anteriores la verdad ha de haber estado preciosísimo el mishkan porque muchos dicen no lo bonito fue el templo el mishkan estaba en el desierto unas cortinas no mira nada más la descripción tremendo ni las mejores hermanas que hacen las mitpajot acá o los talitot no que tremendo tremendo ahora vamos a leer el 8 y el 9 OMEN la longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos una misma medida tendrán las 11 cortinas una misma medida al eterno le gusta lo perfecto el 9 y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte y doblarás la sexta cortina en el frente del mishkan aleluya anoten por favor del 26 9 la entrada del mishkan estaba al este la entrada del mishkan o sea el frente del mishkan estaba al frente OMEN estaba al este pues el frente del mishkan más bien si se entendió ahora esto es importante porque después vamos a voy a mostrar como estaban puestas o colocadas las shabatim las tribus de israel y todo tiene un porqué y no es cábala vamos a entrar a profundidad desde después vamos a llamar la administración así de como estaba y después vamos a ver el porqué ahora vas a continuar amado hasta el 12 OMEN y hará 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde en la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión harás así mismo 50 corchetes de bronce los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta y la parte que sobra en las cortinas de la tienda la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del mishkan a ver todos el 12 OMEN no estudiamos para abogados pero ya estudiamos muchas cosas de la Torah y si el buey fuera corneador desde antes esto y esto y esto te acuerdas no somos abogados tenemos que estudiar Torah 26 12 26 12 había anótenlo así en sus apuntes había un sobrante de cortina que colgaba porque al Eterno le gusta la belleza el arreglo lo bonito puede ser una cosa sencilla si no hay otra otra cosa valga la redundancia pero si va a haber una boda y es la única vez que te vas a casar una jupa que esté bien arreglada bonita aleluya no cuatro palos ahí que venga venga mi vieja ya que es eso algo bonito aleluya que es eso a ver el 13 amen y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda colgará sobre los lados del mishkan a un lado y al otro lado para cubrirlo un lado y otro lado a ver pongan en sus apuntes un lado y otro lado norte y sur a eso se refiere norte y sur norte y sur voy a hacer un paréntesis miren a veces lamento tantas cosas pero me gozo de muchas otras más por ejemplo una boda voy a hacer aunque nos tardemos un poquito más se toma un pan no voy a decir de esos bueno voy a decir la marca pimbo se parte por la mitad se le ponen frijolitos o sea la mitad entonces tienes el pan así entonces van a quedar dos triángulos y no somos cabalistas ¿si? frijolitos aquí en México una una rajita de esas de chile en vinagre si salivea ale entonces ahí está un refresco de esos como de 10 litros que te tomaste hace ratito mediado con agua e invitamos a todos los hermanos ¿cuánto puede costar? aleluya pero a veces no es lo que te dije no me equivoco aquí mi vieja y órale ya vámonos se acabó ¿qué boda es esa? eso no es boda amado jamás vuelvo a dar una bendición así lo hice muchas veces decía yo amo a los hermanos Abba pero no tienen no lo que no tienen son ganas de hacer bien las cosas no vuelvo a lanzar una bendición así jamás en mi vida porque soy hijo de Israel aleluya si no vete con el cura de la esquina yo te lo recomiendo te va a sacar la plata lo que no gastaste acá allá te lo va a sacar a la fuerza si no te va a mandar a como se llama lo que inventan ellos el abismo el el purgatorio te va a mandar al purgatorio que tremendo no vuelvo a dar una bendición así o israelitas o israelitas no israelitas y payasos no no vuelvo a dar una brajada así amado Roe aleluya que bueno por tu vida que te estás uniendo al ministerio la boda debe ser metzuyáin o metzuyáin excelente porque es la veintiúnica vez que te vas a casar amén y tu mujer al menos eso yo lo pienso así porque yo amo a mi esposa procuro lo mejor para ella porque la amo porque es hija del eterno que silencio es así yo tengo que procurar lo mejor para ella es el regalo que Elohim me dio y no la idolatro pero es mi ayuda idónea la madre de mis hijas etcétera hemos estado juntos en momentos dificilísimos y aunque no conocía yo vamos los nombres correctos hice un fiestononon el día que me casé tremendo como no estuviste ahí amado de la que te perdiste pero fiestononon no aceptaba yo borrachos o sea que no hubieras entrado en aquel tonto lo habías hecho de chubá pero un fiestononon tremendo amado den lo mejor de comer la mejor bebida no en cuanto creas así whisky del no se que del no se cuanto no 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 pero fue un fiestononon hasta la fecha hasta la fecha después de tantos años y que lógico no conociamos el nombre del abacador recuerdo esa fiesta con mucho agrado aleluya recuerdo esa fiesta con muchísimo agrado entonces si se oyó bien varones hermanas las que se van a casar prontamente nada de que la bendición y ya no no se acabó se acabó no vuelvo mira no es que le haya jugado al payaso y esto te va a servir como experiencia pero a veces dice uno no por amor a los hermanos no por amor a los hermanos mangos ya se acabó se acabó si amas a la que dices que amas o sea si realmente la amas vas a procurar lo mejor aleluya no una grabadora vieja y toda allá hora lechenta vamos a avanzar dos tres y nos vamos que es eso vamos eso ni los goyim lo hacen o lo hacen los goyim no amado ellos contratan a a esos que tú sabes un día un ag se me se vale reír porque sirve para la salud amado un ag se me acerca y me dice oiga soñé que su familia nos invitaba a una fiesta si y que nos decía que iban a tocar el campeche show no me digo no soy yo no cuando menos unos violines algo más fino amado el campeche show quienes serán esos extraterrestres no estarás ahí metido y saí que tremendo los goyim hacen muchas cosas mejor los beneistraelos debemos de hacer excelentes a ver esa idea que te di pero eso después lo platicamos en Shabbat no no voy a hablar más estamos en Shabbat pero mira se pueden hacer muchas cosas y disfrutamos todos y no es por el pan porque fíjate muy bien Roe vamos a aprender no crees que ay pobrecito de mi no sabes que ha pasado doy las bendiciones fíjate Roe esto es para que vayamos aprendiendo yo ya me metí a ministrar acá y después uno de los ancianos un plato ahí y eso que es ahí se lo mandan los novios un pan o sea no es por el pan porque pan tengo en mi casa y en abundancia bendito Yahweh es la acción ahí le mandan esto a los novios y no creas que lo hago por no, no, no yo no soy maldito no si se lo dije al anciano de veras que el eterno les devuelva ciento por uno que silencio ahora entiendes aleluya no te digo que me des nada lo que me refiero es que podíamos pasarla también todos y a veces te ha dolido el codo es decir que aquí en México es aquel que no quiere compartir que es egoísta nada se acabó dijimos que íbamos a entrar a una nueva época ahora nos vamos hacia arriba y el que no que se quede o si no dije más atrás más atrás a la grava y no shalom sino adiós nunca más de acuerdo vamos a hacer las cosas bien bendito es Yahweh Sebaot aleluya bueno entonces nos quedamos que había un sobrante de la cortina en el doce y el lado en el trece el catorce por favor harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima aleluya a ver entonces el catorce cubrían con esto solo el techo solo el techo cubrían solo el techo el quince y harás para el mishkan tablas de madera de acacia que estén derechas a ver el quince o men serían serían anoten el quince serían las tablas como columnas aleluya bendito es el abacadosh ahora lee el resto de todo el capítulo amado la longitud de cada tabla será de diez codos y de codo y medio la anchura dos espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra así harás todas las tablas del mishkan harás pues las tablas del mishkan veinte tablas al lado del mediodía al sur y harás cuarenta vasas de plata debajo de las veinte tablas dos vasas debajo de una tabla para sus dos espigas y dos vasas debajo de otra tabla para sus dos espigas y al otro lado del mishkan al lado del norte veinte tablas y sus cuarenta vasas de plata dos vasas debajo de una tabla y dos vasas debajo de otra tabla y para el lado posterior del mishkan al occidente harás seis tablas harás además dos tablas para las esquinas del mishkan en las dos ángulos posteriores los cuales se unirán desde abajo y así mismo se juntarán por su alto con un gosne así se hará con las otras dos serán por las dos esquinas de suerte que serán ocho tablas con sus vasas de plata dieciséis vasas dos vasas debajo de una tabla y dos vasas debajo de otra tabla harás también cinco barras de madera de acacia para las dos tablas a un lado del mishkan y cinco barras para las tablas del otro lado del mishkan y cinco barras para las tablas del lado posterior del mishkan al occidente y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras también cubrirás de oro las barras y alzarás el mishkan conforme al modelo que te fue mostrado en el monte también harás un velo de azul púrpura carmesí y lino torcido será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia cubiertas de oro sus capiteles de oro sobre vasas de plata y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio y aquel velo os hará separación entre el lugar cadosh y el cadoshim hasta ahí nada más y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio y aquel velo os hará separación entre el lugar cadosh y el cadoshim para el día de Yom Kippur recuerdan Aleluya Sigaj Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar Kadoshim Y pondrás la mesa fuera del velo Y la menorá en frente de la mesa al lado sur del Mishkan Y pondrás la mesa al lado del norte Harás para la puerta del Mishkan una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido Obra de recamador Y harás para la cortina cinco columnas de madera de acacia Las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro Y fundirás cinco vasas de bronce para ellas Bendito es el Abacadosh Bendito es Yahweh Sebaot Ahora cierren su Tanaj, amados Y después vamos a continuar, si el Eterno lo permite, con el capítulo 27 Y después entenderás por qué los musulmanes hicieron el cubo Tremendo O sea, todo es una copia Satanás copia Yashu HaMashiach le reprenda Satanás copia todo Satanás copia todo Pero vamos a entender eso después Bueno, quiero hacer una aclaración importante Quiero que todo quede filmado y grabado Porque va a servir de lección para todos Esto que dije de las Katunot es para los hermanos de la Kejila local Porque a veces vienen hermanos de otras Kejilot que dependen de Yahweh Sebaot Y de esta misma vienen de muy lejos los amados Piden su bendición de bodas Y yo con mucho gusto les doy las bendiciones de bodas Porque ellos ya viven como pareja y quieren la Sheba Brahot Me refiero a aquellos que van a unirse por primera vez Si quedó claro, verdad Y sobre todo los que sean de la Kejila local Porque hay que entender que aquellos que vienen de lejos Nuestros amados a Guine, a Hayot Pues ellos tienen que tomar rápido su autobús O su coche, etc. Para regresarse de que vienen de tan lejos No hacemos nada por negocio Quiero que sepan esto El Eterno sabe que estoy diciendo la verdad Cuando han dicho He aquí este pan Eso se lo mandan los novios Créeme que en el fondo de mi corazón es eso Me acafulajad O sea, si tú me das una botella de agua Me acafulajad No es como te diré por venganza No, 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 soy roe Amo a Yahweh y amo las almas Y no se hace nada por negocio Vamos, no pedimos nada para el roe Lo que yo sí pido Es que honres a tu esposa ¿Sí se entendió? No, yo no pido nada Hemos dicho que no pedimos nada Lo dije en el principio de la administración No pedimos nada Pero que sí honres a tu esposa Entonces, bendito es el shengadol de Yahweh Entonces te decía yo Recordamos los más bellos momentos de nuestra vida Los recordamos, nos gozamos Mi esposa y yo a veces nos tomamos de la mano Y recordamos Te acuerdas esto, te acuerdas el otro Nos reímos, nos gozamos Seguimos unidos Yo deseo eso para las parejas Que todos tengamos la braja del abacado Vamos a ponernos de pie, amados Aleluya Vamos a hacer una oración Ustedes escúchanla Pueden ir diciendo Omen, Omen Apoyando la oración Bendito es Yahweh Bendito es su nombre Abba, que todos en el nombre bendito En el nombre bendito de nuestro Adón Yashua, Hamashiach Hemos aprendido, Abba Que tú mereces todo Que la ofrenda es tuya Porque, como dijo el Melech David De lo que tú nos das Te damos Prácticamente no te damos nada Abba, porque hasta el aire que respiramos Tú lo das Y sin ningún costo Bendito es tu nombre Abba, gracias Por la administración Trataremos ahora Procuraremos con todo nuestro amor Hacer las cosas excelentemente Abba, que todos tú eres bueno Y mereces total adoración Recibe, Abba, que todos Yahweh, Sebao En el nombre bendito de Yashua, Hamashiach Nuestras palmas Omen De Omen